Música No tengas kit, pues seguramente te chetes un montón Y vayas al menos full armadura Ya sea con diamante, con hierro, con cotaballas o con lo que sea Y aunque sea también puedes dar un poquito De caña e intentar ganar esta partita Que es lo que voy a hacer yo ahora por ejemplo Así que bueno, como siempre, uso otros platinitos Nos encontramos aquí un nuevo saldito más en Skyward Ya tengo ya tres cofres abiertos y me quedaría el último Que está en la parte superior de la isla Así que bueno, vamos a ir a ello rápidamente Antes que venga la gente a mi isla Y ahora si tengo suerte y me toca algo chetadito Un petito de diamante, un cubito de lava, un arco de poder Cualquier otra cosa suculenta Mira, tengo un pico, eso está bien, porque ahora quito esto de aquí Y... Vale, que no puedo subir por... No puedo subir por algo ¿Qué tengo por aquí? Cubito de lava en Minecraft Vale, perfecto Me ordeno rápidamente el inventario Y primero, antes que nada vamos a ir a por ese señor que está ahí No tengo pantalones, ahora que me doy cuenta Pero bueno, no pasa nada Nos la podemos jugar a los hardcore Señor que está ahí al lado Cucu, cucu, cucu Mami, me la podría jugar a ser el water draw, eh No sé cómo lo veis ¿Me la juego o no me la juego? ¿Me la juego o no me la juego? ¡Me la juego! Vale, perfecto Ahí está, salí bien el water draw ¡Adiós, amigo! Adiós, amigo ¡Adiós, cucu! Vale, perfecto Ese hombre ha muerto Creo que a todo esto el cofre suyo de ahí arriba sigue sin ser pillado Con lo cual a lo mejor me interesaría echarle un ojo rápidamente Porque no tengo arco, no tengo pantalones Y eso pues puede ralentizarme bastante a la hora de pelear contra la people Así que a ver, pongo esto por aquí ¿Qué tenemos? Vale, espaditas de diamante Tenemos un pescadito Tenemos también masa notas Vale, perfecto Me llevo esto por aquí Por detrás viene alguien ya Parece que no De hecho se ha pirado para el otro lado Con lo cual, pues bueno, vamos a bajar rápidamente Ya que estamos Y vamos a intentar pelear contra Etre Etre Etre, ole más Y contra ese otro señor Que ese sí que va dopado, eh Ese ya tiene ya el petito diamante y tal y cual Y tiene arco Vale, a ver Ah, es una señora creo No, es un señor Es un señor con gorra Señor con gorra ¡Cucu! Vale, a ver Quiero su arco Y quiero su pechera Y quiero su todo O sea, yo en verdad lo quiero todo, papi Vale, señor ¿Puedo ya llegar a su isla o no? Vale, ahí está, perfecto Cuidado Cuidado que este Este es de los que se tiran luego, eh Este es de los tíos Que luego se te tiran encima, ¿sabes? Y te matan Vale, ahí está, perfecto Cuidado, Masi Vale, me lo juego Ahora sí ¡Cucu! Vale, aquí estamos Y ahora subo Y ti, 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 ti ¿Dónde está? ¿What? ¿Dónde está, señor? ¿Se murió? ¡Se murió! ¡Mira, mira el chat! No está O sea, desapareció Lo maté con la mirada Unbelievable Masi mata con la mirada, tío Increíble, eh O sea Yo quito tenso Y el tío se había muerto What the fuck Pues nada, ya quedamos 10 personas Ahí delante estoy viendo a una Así que vamos a ir rápidamente a esa isla Porque por detrás está viniendo otro señor Y así pues aprovecha el tiempo Y de mientras pues que vaya avanzando poquito a poco Venga, señor Dios mío Aquí casi nadie va chetado O sea, mira que Lo dije antes O sea, hay 4 cofres por isla La probabilidad de ir chetado es muy alta Pues sí, sí Es tan alta que al final No va chetado O sea, es que esa es la suerte De más, sí Vale, ahí delante O son un team O se están peleando Son un team Son un team Vale, vale, vale Una señora y un señor Uy, el amor en Skyward No me gusta a mí el amor en Skyward, eh Yo tengo que romper el amor Yo soy el demonio de Skyward Vale, sí, sí, señora A ver, lo que tengo que hacer es intentar Separarlos a todos Vale, vale, perfecto, perfecto Ah, son dos señoras Vale, una se cayó ahí abajo Vale, muy bien Ahora la segunda está aquí arriba Vale, cuidado con esa señora Cuidado con esa señora Vale, perfecto, perfecto, perfecto Me la juego Me la juego La mato Muy bien Y ahora que haría la otra señora Se ha muerto, ¿no? Muy bien, perfecto, perfecto Vale, tengo aquí platonotes Tengo otro cubo de agua Tengo aquí el pescadito Y esta señora es la que iba dopada, ¿no? O sea, esta señora es la que está aquí Si no me equivoco Vale ¿Qué hago? Bajo normal Bajo en plan a lo troll Venga, voy a bajar así En plan de guachis Vale, señora Señora cucu Señora cucu Señora cucu Cucu, señora Vale, vale, ahí viene Vale, perfecto Ahí está, se quemó Muy bien Ahora le quito la lava Ahora le vengo por el otro lado Ahí está Perfecto Murió Vale, muy bien Cuidado que aquí viene el otro, eh Quiero pillar la pechera La pechera, la pechera, la pechera Muy bien, perfecto Y los pantalones Quiero la pechera y los pantalones ¡No! Me he bugeado, me he bugeado, me he bugeado Vale, vale Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Bien, perfecto Oh, madre mía Uf Esto está mejorando por el momento Es de madre mía La partida está saliendo bastante, bastante bien Vale, me pongo los pantalones estos por si las moscas Aunque tengo aquí unos de cota de mallas Que me interesan bastante más La verdad Así que vamos a pillarlos Rápidamente Cota de mallas, cota de mallas, cota de mallas Por favor Cota de mallas, please Cota Ahí está Perfecto Vale, ya a lo lejos estoy viendo a una persona Esto de aquí Pues prácticamente podría quemarlo todo Porque no quiero que nadie pille esta pechera Ni esta cosita Y quedamos cuatro Vale, perfecto Madre mía Esto ha mejorado en un momento O sea, en un momento Esto ha ido a mejor Y eso me mola muchísimo Vale Voy a volver por ese puente Cuidado Porque a lo mejor hay alguien en el centro O en cualquier otro sitio del mapa Y esto va a ser muy muy complicado Mira, otro más que se ha muerto Madre mía Más si los mata a todos Pero en plan ya Da igual O sea, con la mirada Sin verlo O sea, matando a ti Tirándolo Waterdraw Madre mía Hoy es el Multimaxi y Real ¿Sabes? Mira, aquí delante Aquí delante Hay un señor, señora ¿Vale? Ahí no va a ser Waterdraw No me la quiero jugar Cuidado que está aquí Cuidado que está aquí What, 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 what Adiós Vale, perfecto Se ha muerto Pues queda solo una persona Y es Javier Suco Vale Javier Suco ¿Dónde te encuentras, compañero? Javier Suco ¿Está usted cerca? ¿Está por aquí? Madre mía Que no me fío, ¿eh? Puede estar en cualquier isla este hombre, ¿eh? Bueno, acabo de encontrar al señor que queda Está en esa isla de ahí Es un señor Iron Man Chaval, madre mía Iron Man contra Masi ¿Quién será mejor? Es que Iron Man tiene un traje Y tochetado, tío Yo soy una bestia extraña del Minecraft Yo no sé cuál es mejor Pero bueno, ese hombre Va a venir a mi isla Esa es la cuestión Entonces voy a aprovechar Que tengo un montón de bloques, ¿vale? Voy a intentar subir Y vamos a intentar ganar Esta primera partida del día de hoy Venga, ahí que nos vamos Tiene que estar por aquí Cucu Compañero Mira, está aquí abajo Vale, a ver Aquí está Javier Suco Vale, Javier Suco ¿Tengo arco? No tengo arco, Javier Suco No tengo arco, Javier Suco Javier Suco No tengo arco Es que le puedo matar si quiero, ¿eh? Vale, perfecto Ahí está Muy bien, muy bien Adiós, amigo Adiós, amigo Adiós Y ganamos esta primera partida GG Así que bueno, pelotinito Nos vemos ahora en la segunda Masi Wins En el mapa de Burr House Pues nada, pelotinito Estamos aquí en la segunda partida Esta vez nos encontramos aquí En mi mapa preferido Estamos en Taika de nuevo Sin kits Y si veas que mola muchísimo más Vamos a ver que nos sale Esta segunda partida Así que conseguimos también Una super victoria Como en la anterior De Burr House Que ha estado bastante, bastante bien Usa todos los pelotinitos Y a ver Este cofre Nos trae madura Sí, vale Bueno, tenemos un peto aquí Y unas botitas de oro Que están bastante, bastante bien Vale Esto por aquí Esto por aquí Me pongo los bloquichuelos Y empezamos la cacería Vale Primera isla a la que vamos a ir Es la de este señor de aquí Tengo una espada de madera Con afilados Que está bastante chuli Y hola señor Hola Estamos en Skyward Hay que pegarse Vale, gracias Bueno, me pongo esto por aquí Y esto por aquí Vale, por detrás viene alguien Parece que no Me pongo esta hacha aquí Por si las moscas Vamos a echar un ojo rápido Se acerca alguien Sí, ahí viene uno Cu, 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 cu Hola amigo ¡Eh! Vale, adiós Pues nada Lo tiré antes de que pudiera llegar a la isla Pues nada, buena jugada Buena jugada Vale, aquí tenemos otra chita más Aún así tengo un montón de bloques La verdad Vale, el otro señor Ha hecho puente Vale, vale, perfecto A ver, cuidado por aquí Vamos a ir a por ese No tiene mucha cosa Y puede ser la clave de matarse, señores Cucu Cucu No, no, no Que este es el típico que luego te tira Ay, vale Menos mal Madre mía Estaba en un sitio muy complicado O sea, luego ahí Lo que te pasa es que te dan un toque Y te mandan a cuenca Y no, no Yo quiero aquí Oh, una señora Se la juega Se la juega la señora Pero what the fuck Señora Señora Usted está muy loca Pero, ¿qué le pasa aquí a la gente? ¿Están todos colgados de la cabeza o qué pasa? La señora ha venido sin armadura Contra un tío prácticamente full diamante O sea Ole la señora O sea, ¿quién juega así? La señora Nada más No hay más Mira, vale Tenemos enfrente a un señor team Vale, tenemos un team Cuidado Cuidado que viene ya primero Cuidado que viene ya primero Vale Tío Madre mía Madre mía Cuidado más sí Cuidado más sí No me meto ahí Venga, pipa, pipa Cuidado Cuidado más sí Vale, perfecto Tranquilo más sí Tranquilo Adiós, amigo Muy bien Ya solo quedamos dos En serio Solo quedamos Solo queda ese señor Y quedo yo O sea Solo quedamos dos Llevamos dos minutos de partida O sea Increíble O sea Yo creo que la verdad es que Termina un mapa tan rápido Bueno, termina Todavía tengo que pelear Contra ese señor Pero vamos Tiene pinta de que Va a durar nada y menos, eh Vale, ahí está Con cuidado Vamos, amigo Vamos Cuidado, cuidado más sí Lo matamos, eh Lo matamos Mira, mira, mira Cáete, cáete, cáete Cáete, señor Vale, se va a tomar un plátano, eh Si se cae Si se cae lo mato, eh Si se cae lo mato Si se cae lo mato Nada Eh, ¿vas a venir o qué, señor? ¿Va a venir usted? ¿O qué hace? Vale, a ver A ver si viene Cáete, cáete Cáete, compañero Uy Quería perder la lava Señor Venga Venga, por favor Señor Escrile 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 Por favor Escrile Pues nada Y ganamos esta segunda partita Madre mía Cómo estamos el día de hoy Pues nada, platonitos Espero que te hagan muchísimo Este vídeo de Skyward Dejar un super like Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otro, platonitos Adiós Suuuu